Alrededor de 27.000 habitantes de las colonias Urbivillas del Rey, Urbivillas del Real, Cedros 1 y 2 se quedaron sin el suministro de agua potable desde el pasado sábado. La falla se debe a que el motor del Pozo Poniente que abastece a estas colonias sufrió daños mecánicos y eléctricos que derivaron en su inhabilitación. El director de Lomapasc, Luis Castro, señaló que se instalará una bomba provisional en el pozo con más de 120 metros de profundidad, por lo que estas colonias tendrán baja presión en un lapso de 15 a 20 días hasta que se logre la instalación de la bomba original. Desde inicio presentó una falla, lo que es el motor de una capacidad de 250 caballos de fuerza, se llevó a cabo el cambio, se puso un motor nuevo que ya contamos el stock con él. Derivado de esto se iniciaron de nueva cuenta el proceso de la producción del agua para llevar acá la distribución a los hogares, pues presentó de nueva cuenta a la media hora, a los 15, 20 minutos de funcionar, presentó una afectación mayor, fue parado la producción, se empezó a hacer el análisis, el diagnóstico, pues detectamos que hay una falla al interior del pozo. Las colonias en las que se prevé se realicen tandeos son Monte Carlo, Casa Blanca, Ampliación Casa Blanca, Urbivillas del Rey, Terrazas Monet, San Juan Capristrano y Los Misioneros. Para sobrellevar la situación, informó, se distribuirá agua en 12 pipas de forma permanente en el pozo ubicado en la calle Antonio Caso y Benavente. Si bien es cierto va a haber un poco de baja presión de estos días, la llegada de este material pues nos va a la bomba, tarde alrededor de 20 días en llegar, nosotros tenemos en stock bombas también, pero vamos a... Para Éxodo Radio, Columba Chávez.